¿Tenemos a Gustavo ya? ¿Ya lo tenemos conectado? Hola, Melisa. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Saludos muy especiales a todos. Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá acompañándolos en el programa. Y la verdad, sí, estoy muy contento, muy feliz acá con mi familia, disfrutando mucho de cada momento, de esa nueva cultura. Y bueno, ya estoy totalmente adaptado a lo que es el fútbol, a lo que es la cultura árabe. Y la verdad, muy contento y muy feliz estando acá. Me encanta la capacidad de adaptación. Eso fue así, rápido. ¿Qué tal si arrancamos con esta encuesta, Meli, para que también Gustavo se meta ahí en el barro y responda a la encuesta que tenemos y que propone la producción, ¿no? A ver con qué sale la producción en este momento. Por su experiencia y trayectoria, Gustavo Cuellar debe ser tenido en cuenta por Reinaldo Rueda en la Selección Colombia. A, sí, B, no, numeral Nexo y Espien. ¿Qué diría Gustavo Cuellar? ¿Qué si se autoconvoca? Bueno, yo no me siento... No, obviamente sí, si fuera mi decisión sí, pero yo creo que el profesor Reinaldo está en toda la capacidad de escoger a los mejores, a los que estén en su mejor momento. Y bueno, lo más importante acá es que a la Selección le vaya bien. Todo colombiano hincha de la Selección cree que volvamos a un Mundial nuevamente. Y yo creo que el profesor Reinaldo está capacitado totalmente para llevarnos a ese sueño y tratar de superar lo hecho en los últimos Mundiales. Medir, responde tú también a la encuesta, por favor. No, es que de eso, del argumento que me dé gusto en la siguiente pregunta, yo puedo saber si mi respuesta es positiva o negativa. No, Dani, yo sé... Pero no se sienta presionado, Gustavo, tranquilo. No, no, no. Puedes responder lo que quieras. No, porque... De eso depende si lo convocan o no, pero fresco, fresco. Sí, porque de alguna manera nosotros a la distancia no tenemos un seguimiento claro de la liga en la cual él compite. Y si bien entendemos que su equipo tiene competencia internacional, que ha ganado cosas importantes en los últimos periodos, quisiera saber, Gust, ya comparándolo, por supuesto, con fútbol de este lado del mundo, el que competimos, el que nos sirve para jugar la eliminatoria, ¿cree que hoy mantiene su nivel, el último nivel que le dimos de este lado, o se pierde mucho con la competencia local que debe afrontar por la determinación que tomó? Bueno, yo creo que a mí me quedó algo muy importante del fútbol brasilero, que es la preparación física, tratar siempre de estar en muy buen rendimiento en los entrenamientos, para eso demostrarlo en los partidos. Y continúo con esa mentalidad, no le he cambiado en nada, aún estando en un fútbol obviamente menos competitivo que el brasilero, pero yo creo que muchas veces subestimado por eso, porque, por ejemplo, en Colombia no tiene el tiempo, nadie se va a trasnochar para ver unos partidos de la liga árabe, y yo creo que en ese sentido falta un poco más de visión de Colombia principalmente hacia acá, pero yo creo que si a mi equipo en estos casos, que uno de los equipos más grandes acá en Asia lo llevan a competir a Colombia, fácilmente compite con cualquier equipo que esté en el mejor momento. Entonces, por ese lado, considero que un poco subestimado el fútbol árabe, hay cuatro o cinco equipos que consiguen competir a alto rendimiento, y bueno, la verdad, si fuera por eso, por mi rendimiento, creo que sigo en un muy buen nivel, obviamente las eliminatorias son a otro precio, a otro nivel, y la verdad, me siento en la capacidad de que si soy llamado a competir, a demostrar que no se me ha olvidado obviamente jugar al fútbol por estar en Arabia. Bueno, Meli, ¿sí o no? Pues por supuesto que sí. ¿La convención? Pero claro que me convenció, porque es que ahí de alguna manera está la objetividad, desde la subjetividad de la persona que emite el concepto, que es la involucrada totalmente, pero le creo a Gustavo, así que para mí sería un magnífico recambio de la selección Colombia. A mí me gustó esa frase de el equipo en el que estoy actualmente es un equipo que en Colombia podría competir con cualquiera. Esa frase me parece que es contundente. ¿Su opinión y pregunta, Jorge? Por su experiencia y trayectoria, sí, yo creo que sí, yo también le creo a Cuellar. Yo creo que lo que él dice, le doy fe. Le da fe. Me gustaría saber cómo se entrena, cuál es el nivel de exigencia de los entrenamientos, el nivel de exigencia atlético, el nivel de exigencia técnico-táctico, los entrenadores que tiene. Me gustaría saber también, digamos, esos detalles. Y quisiera preguntarle también, porque cuando él se va de Brasil, era figura del Flamengo, del Flamengo que estaba encaminado a ser campeón de América. Incluso lo lloraban en Flamengo todos los días porque se iba a ir. Lo lloraban a Cuellar. Y que Cuellar, y uno leía, y Cuellar por aquí, en Río de Janeiro, y Cuellar por allá. Y uno decía, vea, pues, Cuellar es la figura y la estrella de Flamengo. Y determinó irse. Yo, obviamente, soy respetuoso, pues, de la plata y del bolsillo y de las cuentas de los demás. Pero sí quiero hacerle la pregunta. ¿Lo sedujo mucho la oferta económica? ¿Fue fundamental eso para tomar la decisión de irse de un país en el que usted iba a ganar cosas grandes como la Copa Libertadores, por ejemplo, con Flamengo, disputar el campeonato mundial, estar más en la órbita de la selección Colombia, siendo figura de ese equipo? ¿Y influyó mucho eso? El tema económico. Que arranque por la que quiera, porque he escuchado como 17 preguntas. No, no, no. Yo hice dos preguntas puntuales. ¿Cuál es el nivel físico, atlético, técnico? Que es una sola, es una sola. Y lo otro, lo del tema económico. ¿Y quién es el técnico? Lo que pasa es que hay que meterle contexto a la... Si no le metemos... Esto es muy fácil. Se fue por la plata, Cuellar, para Alia. Bueno, Gustavo, por favor. Bueno, Jorge, yo creo que el nivel técnico acá como lo dije anteriormente, cinco o seis equipos es muy alto. Siempre están trayendo jugadores extranjeros, que eso le aporta muchísimo a la liga. Obviamente, hay técnicos buenos, hay técnicos malos, como hay jugadores buenos y hay jugadores malos. Entonces, yo creo que acá siempre intentan obviamente traer a los mejores. Entonces, por ese lado, yo creo que los conceptos técnicos y tácticos siempre son los mejores. la parte física, como dije anteriormente, me quedo de Brasil entrenarme al 100%, casi siempre hago dos turnos, trabajos físicos específicos, trabajos de movilidad para mantener mi forma física, para mantener mi cuerpo, que al final es el que me va a dar rendimiento dentro del campo. Y la última pregunta de las siete. Es que obviamente lo económico para mí pesó muchísimo y muchas otras cosas que les puedo ir contando con el transcurrir del programa, pero obviamente lo económico pesó, el tema de muchísimos partidos en Brasil. Acá estoy disfrutando a mis dos hijos que están muy pequeñitos, uno de cuatro y otro de dos años recién cumplidos. Entonces, lo puse todo en una balanza y al final tomé una decisión obviamente que era muy difícil para mi carrera deportiva, pero que iba a comenzar a asegurar un futuro para mis dos hijos ahora, que es lo más importante. Yo creo que cualquiera que hubiera estado en mi posición obviamente le hubiera costado muchísimo tomar esa decisión, pero al final se hubiera impulsado por lo que yo hice. Mencionó otras cosas, ¿qué son esas otras cosas? ¿Cuáles son? Deme alguna que también haya sido el potenciador para tomar esa decisión final, Gustavo. Bueno, en ese momento cuando yo regreso de la Copa que se realizó en Brasil, recién estaba cogiendo el equipo Jorge Jesús, entonces llegué allá y al comienzo como que no lo sentí con un feeling. Nosotros los jugadores sentimos eso, sentimos del agrado de un entrenador, sentimos cositas que nos hacen sentir esa confianza del entrenador hacia el jugador y la verdad desde que llegué no lo sentí así. Al final te soy sincero y pienso que la Libertadores a pesar de que venía un muy buen momento, cada partido que jugaba en Flamengo me iba muy bien, gracias a Dios, obviamente por mi trabajo, por el esfuerzo que hacía día a día en los entrenamientos y se había reflejado en los partidos, pero que al final yo creo que la Libertadores iba a terminar siendo su cliente por el gusto del entrenador, obviamente es totalmente respetable, pero era una cosa que sentía yo que iba a pasar con el tiempo y otras cosas en términos de negociación, de cómo fueron tratadas todas las cosas y todo lo demás, entonces puse todo en una balanza y al final empezó el trato que me dieron al final de mi estadía en Flamengo, entonces fueron varias cositas que al final me impulsaron a tomar esta decisión. Gustavo, una muestra de que usted sigue teniendo el fútbol suficiente para competir por un puesto en la selección Colombia de Melisa Martínez para seguirla convenciendo a ella, es que usted sigue en el radar de equipos importantes de Brasil y cada vez que se abre el mercado como está ocurriendo en este momento en el fútbol brasilero, su nombre está ahí como opción para uno, para dos, hasta para tres de los equipos más importantes de este país, incluso sabemos de un acercamiento, un coqueteo que hubo ahí hace algunos meses de un equipo del fútbol italiano, usted nos dice que está muy bien allá y que la familia está primero, lo cual entendemos por supuesto debe ser la prioridad, si se abre la posibilidad de regresar nuevamente específicamente al fútbol de Brasil, hablemos de esa liga, ¿usted lo considera o por ahora todo bien y todo tranquilo allá del otro lado? Bueno, por ahora todo bien y todo tranquilo, pero el fútbol es muy dinámico, yo soy muy consciente de eso y hoy estoy aquí feliz y mañana puede llegar un entrenador que me ponga en el banco y no vuelva a jugar nunca más y de aquí a un mes o dos meses ya tengo que cambiar mi decisión porque soy un jugador que le gusta competir, que me gusta siempre jugar obviamente y eso pienso en ese tema y bueno, gracias a lo que yo he hecho en un equipo tan representativo en Brasil y a nivel internacional como Flamengo, yo creo que voy a tener las puertas abiertas porque no fue fácil, mi comienzo allá pasé muchas dificultades de adaptación, de idioma, de muchos juegos, de cambios de entrenadores que al final la hinchada me lo reconoció muchísimo, me gané mucho el respeto de la gran mayoría por no decir toda y la verdad me siento muy orgulloso de lo que hice allá entonces por eso creo que siempre voy a tener una puertica abierta para mi regreso a Brasil pero obviamente va a ser una decisión que tomaría junto con toda mi familia. Gustavo, un placer saludarte y además de haberte escuchado atentamente... Es por qué tan formal, ahorita que estábamos antes de entrar de venir el corte usted le dice Colorado y ahora don Gustavo saludo cordial, no, usted es otro. Yo te voy a poner el ejemplo, usted es otro. Yo te voy a poner el ejemplo, señor Daniel, yo te voy a poner el ejemplo. Claro, si usted es el veterano del componente, yo no puedo empezar a ponerle apodos o llamarlo por el apodo a los invitados, tenemos que tratarlo muy bien. No le va a molestar que usted le diga Colorado, entonces por qué sin comercializar le dice Colorado. Para que esté bien, Colorado, atentamente, escuchando todo lo que nos contaba sobre la liga de Arabia, yo tuve la oportunidad de pasar algún momento por ese hermoso país y es muy bueno contextualizar a toda la gente en Colombia porque nosotros tenemos la tendencia de que las ligas que no vemos no existen y no hay nivel, pero es fundamental lo que nos cuenta Cuellar o el Colorado para que usted esté tranquilo sobre la preparación física. Yo recuerdo mucho cuando Maneli Torres era un jugador clave en el proceso de Pekerman y tomó la decisión también, creo que fue Arabia, se fue en ese momento, ¿verdad? y en una convocatoria a la vuelta en uno de esos partidos durante un entrenamiento con el Sol de Barranquilla y la temperatura físicamente estuvo, se mareó y le dio náuseas y de todo, físicamente la verdad no llegó muy bien y creo que lo que nos dice de cuidar sobre todo ese aspecto físico es muy importante para no ser terreno y has tenido confianza y obviamente relación a Maneli lo bajaron del mundial por haberse ido a Arabia creo que hay perdió la posibilidad pero era otra administración y de alguna manera el fútbol con el paso de los años cada vez es más globalizado y entendemos que no podemos crucificar a un jugador porque se va a una liga y toma una determinación y creo que Cuellar lo tiene súper claro cuando nos habla de lo que aprendió en Brasil y de cómo trabajar para mantener ese mismo nivel de exigencia ¿has tenido algún acercamiento o alguna conversación con el profesor Reinaldo ahora después de que meses anteriores se conoció que ella es el entrenador de nuestra selección y en vista por supuesto de esa posibilidad que se pueda abrir de un llamado? Don Carlitos Vea, vea aprenda él lo trata distinto ¿síbe? Bueno no, no, no estamos en confianza por eso eso no hay ningún problema bueno yo creo que bueno yo personalmente ahorita por ejemplo les tenía una anécdota acá nosotros nos colocamos el GPS también y estoy corriendo más y estoy entrenando más que cuando entrenaba en Flamengo porque allá en Flamengo por ejemplo ya tienen unos protocolos de entrenamiento y prácticamente en todo el año siempre hacíamos una sola jornada entonces acá a mí me toca hacerlo por aparte hago una jornada en la mañana y voy a entrenar al club en la tarde entonces estoy entrenando más que cuando estás en Brasil estoy corriendo casi 11 kilómetros por partido también entonces es algo que a mí me deja tranquilo porque estoy trabajando de igual manera como si estuviera en un fútbol competitivo y yo creo que eso es lo más importante y independientemente de donde esté en mi posición siempre nos van a exigir muchísimo porque tenemos que hacer muchas cosas cubrir hacer el equilibrio del equipo atacar defender entonces en ese contexto yo me siento muy bien físicamente y me siento en la capacidad de aportarle a cualquier equipo y obviamente a mi selección sí tengo la oportunidad de volver ¿y si ha traído un saquito de Rinaldo? bueno ya iba para allá no desafortunadamente ahora no pero pero si tiene cargador el celular tiene minutos y datos sí, sí, claro y con tres cargas adicionales un cargador portátil el profesor Reinaldo Rueda fue una persona que me dio muchísima confianza cuando llegó a Flamengo y por él fue comencé a consolidarme y a ganarme el respeto no solamente de la hinchada sino de la institución de los funcionarios de los jugadores del equipo y muy contento por eso y quedamos con muy buena relación independientemente si soy llamado o no por la calidad de persona no solamente del profesor Reinaldo sino de todos los jugadores de la selección vamos a estar apoyándolos 100% obviamente toda mi familia y yo y siempre queremos que a la selección colombia le vaya bien todos los que estamos en el extranjero ha sido porque siempre preguntan es jugador de selección que están haciendo los jugadores de selección colombia están en los mejores equipos de Europa y eso siempre va a ser importante para no solamente para mí sino para todos los jugadores que vienen de atrás también Octava pregunta No, no, no más es una reflexión por lo que él dice lo que yo estoy viendo es que la motivación profesional de Cuellar es intrínseca no extrínseca es decir no necesita un contexto un entorno estar en el Inter en el Real Madrid para prepararse al más alto nivel entonces la verdad Pero si es algo que se le da al bagaje internacional No, no y es algo intrínseco o sea algo que sale de él él quiere ser muy bueno él quiere prepararse muy bien como un carro viejo Exacto no necesita estar en el Real Madrid donde hay exigencia donde lo están viendo no, para él decir tengo que prepararme aquí tengo que ir al doble turno tengo que ir por la tarde tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro entonces yo creo que eso por ejemplo en un seleccionado se valora mucho yo creo que Reinaldo Rueda es un técnico que se informa de todas estas cosas y su staff también y puede perfectamente estar en la selección porque además que es un jugador muy moderno es un jugador que tiene temperamento que sin balones agresivo y que con balón da mucho juego bueno ahora cuando hacemos una comparación también me gusta la reflexión aunque no preguntó pero cuando hacemos pero es que estamos aquí en un diálogo donde se pregunta se reflexiona pobre Jorge hoy nos tenemos batalladísimos me están dando clases de periodismo de cuando uno opina de cuando uno reflexiona de cuando uno interactúa hoy no Jorge hoy no es viernes santo es que tengo un metro yo tengo un metro yo tengo un metro y ese metro se lo paso a los jugadores cuando tomar estas determinaciones que estamos totalmente claros él está convencido está contento está feliz y ese metro es a qué distancia me siento de la selección Colombia hoy Gustavo después de su reflexión de el conocimiento que tiene el profe Reinaldo de su carrera del momento que está viviendo hoy de alguna manera quisiera me imagino que tener más competencia ese metro que le indica está lejitos está cerca está a kilómetros bueno yo creo que por haber estado en procesos de selección Colombia siempre voy a estar en la mira en la órbita de la selección independientemente si estoy acá o en otra liga más competitiva siempre van a estar pendientes un jugador que pasó por selección y yo creo que eso siempre va a ser importante siento que no te puedo decir una distancia pero siento que puedo competir con cualquiera obviamente con mucho respeto lo puedo hacer sin ningún problema porque para eso me entreno y me preparo todos los días y siempre salgo a jugar para rendir en mi club y para siempre tengo la selección en mi cabeza para que me estén viendo de la selección y piensen o tengan la idea de poder ser convocado entonces no puedo decirte una distancia pero sí puedo decirte que me siento muy preparado para competir con cualquiera en mi posición obviamente respetando a todos los jugadores de la selección que para mí siempre es un orgullo estar ahí Gustavo y si esa distancia fuera corta y usted está incluido en el próximo llamado pues le tocaría enfrentar a la selección de Brasil usted conoce ese fútbol estuvo allí ya lo hemos mencionado varias veces brilló con la camiseta del Flamengo ¿qué partido espera y dónde debería enfocar los esfuerzos el cuerpo técnico de Reinaldo Rueda para que ese primer reto en este nuevo proceso salga bien y Colombia tenga una buena presentación ante Brasil bueno ahí sí me complicaste un poquito porque no había pensado en eso pero muy buena pregunta obviamente yo creo que siempre jugar contra la selección brasileña va a ser un desafío un reto porque tienen a los mejores jugadores del mundo en cada posición entonces siempre va a ser un reto para la selección que la enfrente yo creo que obviamente estar muy concentrados en la parte de atrás no darle espacio porque si tienen espacio son mortales y yo creo que eso va a ser lo más importante en esa fecha FIFA pero yo creo que es un equipo obviamente que como tiene sus grandes virtudes también tiene debilidades y en eso se tiene que enfocar la selección Colombia en explorar esas debilidades tratar de hacerle daño que obviamente lo más importante también es que tenemos material humano para eso material futbolístico para hacerle daño a cualquier selección del mundo entonces la selección se tiene que enfocar en eso no darle espacios que todo el mundo sabe que ellos con espacio tienen mucha ideas y la capacidad de creación es muy grande y tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos pues bien Gustavo muchísimas gracias lo último que le quería preguntar y ya ajeno al fútbol que tiene que ver con el vivir en un país tan exótico por ejemplo en un día libre que acostumbran a hacer si va algún familiar el plan que no puede faltar este fin de semana es este cuéntenle un poquito a la gente de lo que es esa vida en el tiempo libre de Gustavo Cuellar y de su familia bueno acá sí como es un país tan exótico hay hay muy pocas cosas para hacer pero pero la verdad las que hay se disfrutan al máximo por ejemplo en un día libre podemos ir a un safari que está lleno obviamente de animales exóticos al desierto también al atardecer que tenemos la luna y el sol aquí al ladito nomás entonces yo creo que es algo muy lindo yo la verdad estoy muy feliz mi familia está muy feliz la seguridad acá es algo que no tiene precio salir a la calle obviamente sabiendo la situación de nuestro país nos da mucha tranquilidad entonces la verdad estamos muy contentos y bueno trato de aprovechar muchísimo el tiempo con mi familia con mis hijos y con mi esposa que en un fútbol en los fútbol del mundo competitivo a veces es complejo uno disfrutar a la familia entonces esa fue también un pesito más que puse en la balanza y bueno ahora lo estoy tratando de disfrutar al máximo mi familia mis hijos y mi esposo bueno Gustavo y no lo puedo despedir sin preguntarle si desde tremenda distancia vive la actualidad del Deportivo Cali en una semana compleja para la directiva para el cuerpo técnico para la hinchada esta semana ha sido muy difícil para el Deportivo Cali ¿qué ha visto desde la distancia? sí obviamente a mí me tocó vivir algo un poco similar en Flamengo porque es un equipo obviamente muy tradicional y que tiene muchísima presión día a día y la verdad la violencia nunca la voy a compartir obviamente hay formas de uno hacerle llegar el descontento por el momento que vive el equipo a los jugadores pero la violencia nunca va a ser un camino entonces la verdad me siento muy triste porque obviamente hice parte de ese equipo de esa institución y vivir esos momentos es muy complicado muy complejo no solamente para uno como jugador sino para la familia que viene atrás entonces es algo que tiene que que la gente reflexionar un poco las autoridades tomar decisiones más drásticas porque al final nosotros no somos unos robots no somos objetos somos personas que trabajamos que nos levantamos día a día como cualquier trabajadora a buscar el pan de nuestra familia entonces eso también tiene que ser respetado y no tratarnos como una cosa que solamente tiene que dar resultados no solamente en Colombia pasa en varios países del mundo me pasó a mí como te dije en Brasil entonces la verdad muy triste pero bueno esperemos de que esa situación cambie el Deportivo Cali creo que está haciendo un gran trabajo tiene un gran entrenador buenos jugadores y seguramente va a salir de esa situación esta situación nos va a water bien ya 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 ya